Para ello me permito presentarles a quien va a moderar este tema, él es el doctor Don Marcos Amador Tenorio. Él es abogado certificado como conciliador y mediador de conflictos por parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y por el Ministerio de Justicia y Paz. Don Marcos posee un posgrado en resolución alternativa de conflictos con énfasis en arbitraje por la Universidad de Ciencias Empresariales y Mercantiles y este colegio. Además, es máster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Estatal a Distancia y doctor en Derecho por la Universidad Estatal a Distancia. Don Marcos fue director y presidente del Consejo Nacional de Salarios en el cuatrienio 94-98 y ha sido profesor de Derecho Laboral Individual y Colectivos en la Universidad Central, la Universidad Autónoma Centroamérica y en la Universidad de Costa Rica. Igualmente, imparte instrucción en Derecho Laboral a los abogados y abogados en la Asamblea Legislativa y además instructor en temas de Derecho Laboral y Procesal Laboral del Colegio. Ha publicado varios artículos sobre especialidad en los periódicos La Nación y La República y actualmente es el coordinador de la Comisión de Derecho Laboral de este colegio. También, Don Marcos se desempeña como asesor parlamentario del Departamento de Servicios Técnicos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, donde le corresponde hacer informes técnicos a proyectos de ley relacionados con su especialidad, además de asesorar en diferentes comisiones legislativas en temas de procedimiento. Don Marcos. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Un par de anuncios antes de iniciar con esta mesa. Primero que nada, decirles que a todos los que están participando hoy y que participaron ayer, al final, reitero, les vamos a dar el certificado de una vez y se va a entregar una llave maya. Esta llave maya tiene la siguiente razón. Todas las conferencias, toda la actividad que estamos haciendo en estos dos días, se está subiendo a la página del colegio. Y además, se está transmitiendo, valga decir esto también, se está transmitiendo este mismo Congreso por Onda UNED a todo el país y se está transmitiendo en los diferentes regionales del colegio de abogados. Y entonces, la pretensión con esa malla es que ustedes puedan bajar todas las conferencias y que tengan todo el Congreso en esa llave. No lo hicimos nosotros, como lo habíamos hecho hace tres años, en razón de que no teníamos preparado todas las conferencias de todos los ponentes. De tal suerte que lo vamos a hacer de esa manera. La otra cosa es que, como ustedes ven en sus programas, esta conferencia está para empezar a las 10 y 30. O sea, aún no faltan 10 minutos. Lo hicimos así, adrede, por la siguiente razón. Bueno, ayer, durante el día, habló, los tres poderes hablaron sobre el tema del veto con relación al proceso laboral. Habló doña Julia Varela, habló el señor presidente de la Asamblea Legislativa, mencionó el caso. Y obviamente el ministro de Trabajo. De tal suerte que tenemos ahí la ponencia de los tres poderes, referiéndose al tema del veto. Como ustedes ven, si lo han analizado, el veto es un asunto muy grande, donde hay votos salvados de todo lado. Y entonces, la gente, me preguntaba ayer, mucha gente de ustedes y algunos que están viéndonos por diferentes medios de comunicación y redes sociales, han mandado preguntas que alguien explique cómo está el tema con el asunto del veto. Entonces, vamos a aprovechar estos 10 minutos con la venia de don Mauricio Castro. Mauricio Castro y yo hicimos un resumen para la presidencia de la Asamblea Legislativa, sobre más o menos un resumen ejecutivo, sobre qué dijo realmente, qué dijeron los magistrados de la Sala Constitucional sobre el tema del veto y cuáles son los estadios en que podríamos estar a partir de este momento con relación al veto. Como entenderán, no va a haber también igual chance para muchas preguntas de relación a este tema, pero hablaba ahora con los compañeros de la Comisión de que podríamos dejarlo para el final de la tarde, vamos corriendo tiempos para poder aclarar algunas cosas. Realmente, este es un ejercicio de información, de un resumen ejecutivo que hicimos, repito, para la presidencia de la Asamblea Legislativa, con relación al veto en materia del decreto legislativo 9036, que es el decreto legislativo que da pie al veto que en su momento todos ustedes conocieron. Bueno, antes de eso, quisiera saludar muy efusivamente a dos invitados especiales, de nuevo al señor ex magistrado Rolando Vega, ahora sí lo dije bien, Rolando Vega, Robert, lo tenemos por acá, y se me olvidó mencionar, será la fuerza, la costumbre, de que ahora es compañero nuestro, compañero de lujo, en el Departamento de Servicios Técnicos, al expresidente de la Asamblea Legislativa, don Víctor Emilio Granados Calvo, que lo tenemos por allá sentado también, a ellos dos, muchísimas gracias además a todos los presentes. Bueno, vamos a ver, ¿qué dijo la sala con relación al veto? En un voto de seis magistrados, todos menos el magistrado Ginesta, se declaró que el levantamiento del veto por razones de oportunidad, realizado por el presidente Luis Guillermo Solís, con relación a la ley procesal, fue constitucional, o sea, el veto ya quedó levantado por razones de oportunidad, de tal suerte que ahí no hubo problema con lo que hizo el presidente Luis Guillermo Solís. Por un voto de cuatro magistrados, se declaró que el levantamiento del veto por razones de constitucionalidad, realizado por la expresidenta Laura Chinchilla Miranda, el 20 de mayo del 2013, fue inconstitucional. Estos cuatro magistrados dicen lo siguiente, Ginesta dijo que ningún veto se puede levantar nunca. Hernández y Salazar, a diferencia del veto por razones de oportunidad, el veto por razones de constitucionalidad no se puede levantar. Es a la Asamblea Legislativa, o eventualmente a la sala constitucional, la que le toca definir si las normas vetadas son inconstitucionales. Paul Rueda dijo que el veto por razones de constitucionalidad se puede levantar siempre y cuando se haga dentro del plazo cuatrienal. Sin embargo, a diferencia del levantamiento del veto por razones de oportunidad, en el caso del veto por razones de constitucionalidad, se debe indicar las razones de fondo en una justificación técnica por las cuales el Ejecutivo estima que las normas vetadas no son inconstitucionales. Por un voto de minoría de tres magistrados, estos son Armijo, Castillo y Cruz, se indicó que el presidente puede levantar el veto por razones de constitucionalidad en los mismos términos que el de oportunidad, por lo que estimaron que lo hecho por doña Laura Chinchilla fue constitucional. Esos tres. O sea, hay un cuatro o tres ahí con relación al tema de constitucionalidad. En el caso del procesal laboral, como en el procedimiento legislativo no se resolvió sobre el veto por razones de constitucionalidad que fue levantado inconstitucionalmente, el expediente legislativo debe regresar al Estado en que se encontraba el 20 de mayo de 2013. Es decir, debe regresar a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que esta Comisión dictamine sobre el veto por razones de constitucionalidad que es el que queda pendiente, ya que el de oportunidad fue debidamente levantado. En el procedimiento legislativo que debe seguir, ya no es posible eliminar artículos que no hayan sido vetados, no es posible modificar cualquier artículo vetado o no, agregar artículos no es posible, dividir el proyecto no es posible, devolverlo a Comisión para que vuelva a dictaminar sobre el fondo no es posible, presentar un texto sustitutivo y hacer mociones por la vía 137-138 reglamento tampoco es posible. Lo único que puede hacer la Asamblea es acoger el veto, eliminando los artículos vetados, o rechazar el veto, resellando el proyecto. Ya los diputados que votaron, recordemos que hubo dos votaciones, en la primera, 40 diputados de 43 presentes votaron a favor, y en la segunda votación, 41 de 45 presentes. Esos diputados ya no están. De tal suerte que no se le puede hacer ninguna enmienda a ese documento, porque además ya es un decreto legislativo. Esto en virtud de que ya la Asamblea Legislativa tomó una decisión sobre este proyecto por medio de dos debates, y lo único que queda pendiente de resolver son las objeciones constitucionales sobre cinco artículos vetados. A eso se limita la competencia. No resuelve sobre el plazo cuatrional. Un magistrado, que es el magistrado Cruz Castro, estima que el plazo cuatrional no aplica a los derechos legislativos, proyectos que ya recibieron dos votaciones por el plenario de la Asamblea, y que aún no son ley, por contar todavía con el ejecústice del Poder Ejecutivo. Por no contar, perdón, con el ejecústice. En el veto sobre las… Bueno, este no, sobre la calle 13. Bueno, visto ese escenario, entonces, ¿qué es lo que tenemos? O sea, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los estadios en que podemos ubicar el tema? El proyecto debe ser remitido a la Comisión de Asuntos Jurídicos, como se hizo, conforme lo ordenó la Sala Constitucional, para que esta comisión dictamine sobre el veto por razones de constitucionalidad, que es el único que queda pendiente, ya que el de oportunidad se retiró de forma constitucional. La Comisión de Asuntos Jurídicos solamente puede emitir dos tipos de dictámenes, acogiendo el veto, con lo que recomendaría la eliminación de los artículos vetados, o bien recomendando el resello que debe ser aprobado por mayoría de 38 diputados. Cualquier otra modificación al contenido, que no sea la eliminación de los artículos vetados, no puede hacerse dentro del expediente legislativo 15.990, sino que tendría que plantearse como una iniciativa legislativa distinta, independiente de ese expediente, de forma tal que llegara a aprobarse una reforma al proceso laboral. El artículo 128 de la Constitución Política es el que regula el trámite a seguir en caso de vetos por razones de constitucionalidad. Este artículo señala las dos opciones anteriores, pero indica que si la Asamblea Legislativa rechaza el veto, entonces debe remitir ineludiblemente el expediente a la Sala Constitucional para que se pronuncie sobre el fondo del veto, es decir, sobre la constitucionalidad de los artículos vetados. En este último caso, el voto de la Sala Constitucional es vinculante para la Asamblea Legislativa, de forma tal que eliminaría los artículos vetados al declarar que son inconstitucionales o ratificaría su constitucionalidad en caso contrario. En ambos casos, una vez resuelto, la Asamblea debe emitir al Poder Ejecutivo el proyecto para que le ponga el ejecútese. Es decir, si por ejemplo, de la Comisión de Asuntos Jurídicos se emitieran dos dictámenes, por ejemplo, uno de mayoría recomendando acoger el veto y por lo tanto eliminando los artículos vetados y otro de minoría recomendando el resello y el plenario, el primero no obtiene mayoría absoluta y el segundo no obtiene mayoría calificada, entonces, ineludiblemente, el expediente debe enviarse a la Sala Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de los artículos vetados únicamente. Antes del vencimiento del plazo cuatrianal, según el criterio de mayoría, estos son Armijo, Castillo, Cruz y Rueda, el Poder Ejecutivo puede levantar el veto por razones de constitucionalidad, siempre y cuando detalle las razones por las cuales estima que las normas vetadas no son inconstitucionales, independientemente de que se estime que sean oportunas o no. En este caso, al igual que sucedió en diciembre del 2014, el decreto legislativo se convertiría en ley de la República. Como el procedimiento legislativo se anuló retrotrayéndose al 20 de mayo del 2013, el plazo cuatrianal sigue corriendo a partir de ese punto, es decir, le restaría para su vencimiento el equivalente al lapso de tiempo comprendido entre el 20 de mayo del 2013 al 12 de diciembre del 2014, poco más de 18 meses, a partir del momento en que se devolvió a la Comisión de Asuntos Jurídicos. De tal suerte que, en resumen, esos son los tres estadios que tenemos. Uno es que efectivamente la Asamblea Legislativa quite los cinco artículos y se sigue con el demás, se manda otra vez al Ejecutivo para que el Ejecutivo le ponga el ejecútese y listo. El otro es que efectivamente se reselle con 38 votos, lo cual se ve muy difícil desde el punto de vista del manejo político que hay en este momento. Y el otro es hacer un proyecto absolutamente nuevo, pero en ese caso la Presidencia de la República está dispuesto a que mandar ellos a la Sala Constitucional, porque además es obligatorio para la Asamblea mandar a la Sala Constitucional para que la Sala Constitucional diga si efectivamente esos cinco artículos son o no constitucionales. Siguiendo la línea procedimental, más o menos la línea de pensamiento de esta Sala, en la mayoría de los casos se ha acogido a las recomendaciones de la OIT. ¿Qué ha dicho la OIT con relación a los servicios esenciales en los servicios públicos, las huelgas en servicios esenciales? Bueno, lo que ha dicho es que los países parte tienen dos posibilidades de hacerlo. O los elimina, no se pueden hacer huelgas en servicios esenciales, lo que ha pasado en Costa Rica desde el año 43, o los regula, lo deja a criterio de los países parte. En el caso nuestro, las huelgas siempre han sido prohibidas en servicios esenciales. ¿Cuáles son los servicios esenciales? Bueno, los servicios médicos, la caja no podría hacer huelgas, nadie, como los anestesiólogos hace unos años atrás. Habdeba no podría hacer huelgas, como siempre se han hecho. Acueductos de cantarillado por el tema del agua no podría hacer huelgas, pero siempre se han hecho. Pero finalmente lo que en un momento determinado el proyecto dijo era que en lugar de prohibirlo, sino más bien regularlo. Que fue una ponencia, dicho sea de paso, de la Corte Suprema de Justicia y no necesariamente los sindicatos, como en algún momento se pensó o se maldijo en los medios de comunicación. De tal suerte que ese es el estadio que tenemos en este momento. Caben dos posibilidades, se están haciendo las negociaciones políticas suficientes para que puedan, uno de dos, o eliminar los cinco artículos y pasar el proyecto tal cual, perdón, el proyecto no, el decreto legislativo tal cual, o en defecto de ello, hacer una negociación para tratar de meter un texto diferente, que no es sustitutivo, sino un texto diferente. Esos son los estadios en que están, y si se vence el plazo cuatrienal, obligatoriamente la Asamblea Legislativa, que sería en el 2017, más o menos, en junio del 2017, la Asamblea Legislativa tendría que mandarlo a la sala constitucional para que se refiera por el fondo. Vemos entonces que la sala constitucional en ningún momento se refirió al fondo del asunto, solamente se refirió al procedimiento que se siguió, tanto en la Asamblea Legislativa como en la Casa Presidencial en un momento determinado. Reitero y termino con esto, el veto por razones de oportunidad fue levantado perfectamente, según dice la sala, y por razones de constitucionalidad, recordemos que doña Laura en un momento determinado presentó el veto por razones de constitucionalidad y por razones de oportunidad. Tres meses después retiró el veto por razones de constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, y eso es lo que dijo la sala que está mal hecho. Una vez que la Presidencia pone el veto por razones de constitucionalidad, debe seguir el debido proceso, hasta que sea la sala quien diga si son o no constitucionales o inconstitucionales esos cinco artículos. Ese es el panorama que tenemos, y como repito, al final de la tarde, cualquier pregunta que tengamos sobre este tema, con muchísimo gusto en lo que podamos resolverles, explicarles, o en su efecto, nos lo dejan de tarea para que lo estudiemos. Siendo así, vamos a iniciar con el tema que nos trae hoy, en este momento, vamos a hablar sobre otro tema picante, el empleo público. Ok. El empleo público. Para esta presentación del empleo público, me voy a servir a presentar aquí, a mi izquierda, al máster Hernán Alberto Rojas Angulo. Don Hernán es, como todos, o la mayoría sabe, director del Servicio Civil de Costa Rica, es licenciado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, es máster en Administración de Recursos Humanos por la Universidad Autónoma de Centroamérica, egresado del doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales de la ULACID, además tiene estudios de maestría en Defensa Internacional de Derechos Humanos de la Universidad Alcalá de Henares, España, y tiene una experiencia laboral de más de 35 años en diversas instituciones públicas de este país, actualmente es el director general de Servicio Civil y fue director de Recursos Humanos de la Defensoría de los Habitantes durante 20 años, más de 25 años de experiencia docente en universidades públicas y privadas, en temas relacionados con la Administración de Recursos Humanos, los comportamientos organizacionales, gestión gerencial, en la UNED, en la ULACID, en la Universidad Latina, en la Universidad Magíster, en la Universidad de San José. Y además una cosa que no está aquí puesta en el currículum, pues yo se las voy a meter la infidencia, siendo que Hernán y yo somos nativos de un mismo pueblo y además vecinos, además de eso Hernán es cantante, cantó con varios grupos musicales, no sé si ustedes lo recuerdan, y bueno, seguro ahí sin natarse está, lo vamos a poner a cantar con Raúl. Con ustedes entonces el máster, don Hernán Alberto Rojas Zangulo. Bueno, buenos días. Muchas gracias a don Marcos, vecino y amigo, a la organización de este evento, por permitirme referirme a un tema efectivamente que es bastante mediático, principalmente en las últimas semanas ha estado en la prensa. Sí quiero hacer varias aclaraciones. Mi exposición no es necesariamente la posición de gobierno, si bien soy un funcionario público de gobierno, la persona autorizada para hablar de este tema, la señora ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez. Mi exposición va a ser más que todo descriptiva y de tipo o de corte académica, para dar un marco conceptual del empleo público en Costa Rica, las situaciones que estamos viviendo y más o menos orientar de por dónde podríamos nosotros tratar de encontrar alguna solución a un tema que se sabe cuál es el problema, se sabe cuál es la solución, pero no se le entra. Ya vieron que no soy abogado, sin embargo, no quiere decir que desconozca las leyes y la jurisprudencia necesaria para el ejercicio del puesto. No soy un político de carrera, por lo tanto tampoco va a tener un corte político o discursivo, lo que hablamos acá en esta oportunidad. Sí he sido un gran crítico, tal vez por mi formación académica y por mis tantos años de trabajar en la administración pública, he sido un crítico y al igual que mi amigo y exjefe, Rolando Vega Robert, somos creyentes de que la administración pública no sólo debe mejorarse, sino que tiene que mejorarse. Entonces, desde ahí es que hacemos nosotros grandes esfuerzos, aportes a esta y cualquier administración que pueda eventualmente buscarle solución a los problemas. Bien. El tema de empleo público, les decía, es un tema tan amplio que encierra muchas cosas y que muchas instancias tal vez no han tergiversado, sino más bien simplificado. Como por ejemplo, cuando estamos viendo las noticias en un canal y nos dicen que nos van a hablar de deportes y nos pasan puro fútbol. ¿Verdad? Lo mismo pasa con empleo público. Nos dicen que van a hablar de empleo público y se dedican a hablar únicamente de salarios. Y eso es lo que se piensa y lo que se cree y lo que se ha vendido de que empleo público es salarios. Y el tema salarial, si bien es cierto, es un problema serio en el país que hay que resolver, debe resolverse como tal, como tema salarial, pero no confundirlo con el tema de empleo público. Para ir dándole forma y contextualizando al tema como tal, es importante que sepamos nosotros que el tema de empleo público, de lo cual podríamos hablar también como servicio civil. Servicio civil no es, no son las oficinas que tenemos allá en San Francisco de los Ríos. El servicio civil para cualquier país, principalmente en Latinoamérica, con quienes he podido compartir, es un mecanismo, es un mecanismo que tienen los países, los estados, para convertir ciudadanos comunes en funcionarios públicos, en servidores públicos. A través de una serie de modelos y sistemas, que ahorita lo vamos a ver que ya está definido, y luego todo el tratamiento que se le da a ese funcionariado público, incluyendo obviamente el salario, pero tiene que ver con procesos de reclutamiento y selección, tiene que ver con procesos y modelos de promoción interna, de la movilidad que tienen las personas dentro de la institución, tiene que ver con evaluación de desempeño, con formación, capacitación, con desvinculación, con materia salarial, con clima organizacional, con cultura organizacional, tiene que ver muchas cosas. Entonces, el servicio civil, aquí, obviamente, en nuestro contexto, entendemos que es esa institución entrabadora, muchas veces, que regula a un pequeño grupo de instituciones. Pero el servicio civil, el régimen del servicio civil, es un concepto, más que todo, filosófico, de principios, valores, de normas, procedimientos, que debe seguirse para administrar a los funcionarios públicos estatales. Estatales. Y aquí es importante que nosotros empecemos a manejar conceptos básicos de Estado y Gobierno, porque estamos hablando de funcionarios estatales. Eso en cuanto al concepto abstracto de un régimen de servicio civil, lo que debiera tener y lo que es. Luego tenemos el Estatuto del Servicio Civil, que es una ley, que es la que ustedes tienen ahí, que es esta. Es un estatuto, es donde están plasmadas una serie de normas, de regulaciones, de cómo debiera llevarse a cabo toda esa dinámica institucional dentro de cada una de las organizaciones que componen el Estado. Y luego existe la institución, Dirección General de Servicio Civil, que es la que yo dirijo y que está constituida desde el 53. Esto he tenido que aclararlo en diferentes instancias, porque a veces dicen que Servicio Civil no sirve. ¿Qué no sirve? ¿El régimen, la ley, la institución o el director? ¿De quién se están quejando? Porque si es la ley, pues habrá que hacerle reformas. Si es de la institución, permítame ver cómo puedo mejorar el funcionamiento de la institución. Si es el régimen, pues el régimen es el menos complicado porque es más conceptual. Desde ese punto de vista, para irnos ubicando, el régimen de Servicio Civil podríamos decir que es el sinónimo de empleo público. Es decir, cuando hablamos de empleo público hablamos de servicios civiles, de ese mecanismo que tiene el país o que debe tener el país para hacer todo eso que dijimos. Lo que sí no es igual y no es sinónimo es administración de salarios. ¿Verdad? Porque en otro momento llegamos a hablar de empleo público, empezaron a hablar de salarios, entonces le digo bueno, me trajeron a hablar de salarios o de empleo público. ¿Verdad? Porque son dos cosas distintas para que no se confunda, sin embargo, uno está contenido dentro del otro. Bien, esta situación de empleo público no está indefinida, no es que no está clara, o sea, está bien definida, está en el Plan Nacional de Desarrollo. Está definido el modelo de empleo público que el país debe seguir en el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí ustedes tienen por ejemplo, lo que les decía, empleo público tiene que ver con organización del trabajo, que es lo que determina el diseño de puestos y la definición de perfiles, que luego lo retomamos porque es la base fundamental de todo modelo de empleo público. La gestión de empleo que determina la incorporación, es decir, cuáles son los mecanismos o los medios que la institución está utilizando para incorporar personal esa conversión de ciudadanos simples a funcionarios públicos que están haciendo las instituciones y ahí es donde empiezan a surgir una serie de vacíos en cuanto a si se están cumpliendo principios y valores que deben estar presentes en todo régimen de empleo público o de servicio civil. Por ejemplo, igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, objetividad en los procesos, transparencia para hacer esas incorporaciones. El Estatuto de Servicio Civil en el 53 cuando nace se hace precisamente con la idea de hacer carrera administrativa. ¿Qué es eso? Que cada cuatro años que terminaba un gobierno no tenía que irse toda la gente y volver a nombrar otra vez porque eso generaba un gran costo no solamente económico sino en conocimiento para el país. Uno de los principios fundamentales era ese, mantener un funcionariado permanente en las instituciones públicas al cual había que darle tratamiento y que fuera mínimo los cambios que se dan cada gobierno. Pero esa posibilidad de ingreso a la función pública debe estar regulada. No son todas las personas las que pueden ingresar y no es simplemente como se puede ingresar. Bueno, de eso trata la gestión de empleo, de la movilidad que se da internamente, cuáles son las posibilidades de ascenso, cuáles son los mecanismos de ascenso que tampoco sean de manera subjetiva y ideocráticamente y la forma de desvincular que es uno de los grandes problemas que tiene la administración, cómo desvinculamos a ese funcionario que no está satisfaciendo la expectativa por la cual se le contrató y que está recibiendo sí un salario quincenalmente pero que no trabaja. Gestión del rendimiento donde precisamente debe existir un modelo de evaluación de desempeño que determine esa desvinculación o el fortalecimiento de las personas en la institución. Una gestión de compensación que ahora sí, ahí viene la parte de remuneración que está muy muy amarrada al primer tema de diseño de puestos porque el salario tiene dos grandes componentes, uno el valor que se le da al puesto que tiene la persona y otra un pago que se le hace a la persona dependiendo de una serie de características que ella tenga, por ejemplo, uno de tanto las anualidades. entre más anualidades pues tendrá el salario más elevado pero con base en el valor que tiene el puesto. La gestión del desarrollo que tiene que ver con la promoción y la carrera del trabajador dentro de la institución y modelos de aprendizaje individual o colectivo que tiene que ver con toda la parte formativa del trabajador y otra parte que es la que ustedes miran ahí abajo que tiene que ver con el clima laboral, relaciones laborales y políticas sociales dentro de las organizaciones. Es decir, este modelo no deja espacio para perderse. Entonces, ¿dónde está el problema del empleo público en Costa Rica? Si está definido el modelo de empleo público, bueno, algo que es el tema de ustedes, lo administrativo no es vinculante, esto hay que normarlo, esto debe darse a partir de una serie de lineamientos o de normativas, de reglas, de regulaciones que obliguen a los funcionarios públicos como estamos obligados por el principio de que debemos obedecer la norma y que podemos hacer únicamente aquello que está permitido, pues, este modelo por supuesto que debe tener un componente bastante fuerte regulatorio, que eso es lo que falta. ¿Verdad? Para que se den cuenta ustedes de por dónde empezamos a ver el problema, esta ley, este estatuto regulador de la actividad de empleo público, cubre únicamente a 14% del total de instituciones, son 333 instituciones, a veces se dice que son 326, a veces unas más, unas menos, pero son más de 300 instituciones públicas, de las cuales sólo 47 obedecen a un, a una regulación común en materia de empleo público. Las demás, adivinen qué, están a la libre. Todo eso que hay que hacer, esas formas de ingresar a las instituciones, esas formas de promocionar a la gente, los sistemas y modelos de evaluación, de capacitación, todo eso está a la libre. A la libre no quiero decir que no esté regulado, está regulado internamente de acuerdo con lo que cada institución hace, pero no obedece a un marco legal genérico para todas. Y por ahí empiezan los problemas que vemos al final con la desigualdad en materia salarial. Vamos a ver, ahorita me dicen, dicen que no tiene que ver con salario pero solo hablar de salarios, están vinculados y el problema salarial no se le puede entrar solamente al problema salarial, hay que ver todo lo que está detrás, todo el proceso que está mal elaborado, que redunda al final en una desigualdad y una dispersión y un problema de salarios. ¿Por qué? Porque mucha gente está haciendo lo mismo en instituciones distintas ganando sueldos distintos. ¿Por qué? Porque no está regulado. Entonces cada quien le pone el nombre a su puesto, le pone la complejidad y responsabilidad que cree que tiene su institución y por lo tanto le pone un salario. Entonces hay secretarias de diferentes instituciones que tienen una diferencia de 500 mil colones, secretarias que todos sabemos qué hace una secretaria, es un puesto tipo. Hay puestos tipo que sabemos qué hace un chofer en una institución de conducir un vehículo, qué hace un guarda, qué hace una secretaria, qué hace un oficinista y muchas profesiones también, qué hace un abogado en una institución, posiblemente atiende diferentes ramas o áreas pero ejerce su profesión como abogado, un administrador, un doctor, todos hacen lo mismo, difícilmente un puesto tiene que ser una institución muy particular para que un puesto haga cosas muy distintas a lo que se hace en otro lado y por lo tanto hay que pagarle un montón de plata más. Entonces el problema salarial del que se habla en el país es cierto, es un problema salarial pero es una consecuencia de un mal manejo del empleo público en Costa Rica. es como el dolor de cabeza y podemos buscar medicamentos para aliviar el dolor de cabeza pero el mal no lo aliviamos. El malestar del estómago el cansancio el problema de la vista hasta un tumor en la cabeza puede estar ocasionando un problema visual un dolor de cabeza y aquí el dolor de cabeza es los salarios lo que no se le está entrando es a todo el proceso al mal proceso que se viene haciendo para que redonde luego en este problema. Ahí ustedes tienen más o menos la conformación tengo en negrita los 18 ministerios que así forman parte del estatuto de servicio civil y 29 de esos 84 órganos adscritos a ministerios que también forman parte del régimen de servicio civil. Es decir que casi 300 instituciones públicas están como les digo a la libra con conocimiento de causa. ¿Quién determina quién entra a esas instituciones? ¿Quién define las funciones los niveles de responsabilidad y complejidad que tienen sus puestos y el salario que deben tener? Es muy difícil para el gobierno regular y perdón la expresión a esa manada de instituciones que cada una anda por su lado. No sé si es la que sigue sino más adelante les digo no hace falta diagnóstico ya sobran los diagnósticos. cayendo en el mismo tema de esa dispersión institucional genera esa dispersión salarial. Existen 53 pluses no le llamo incentivos porque no son incentivos se meten como incentivos los incentivos deben estar relacionados con productividad desempeño con con algo que determine que se pague el incentivo más bien son des desmotivantes desestimulantes porque igual se le pagan a personas que trabajan mucho como a las que no trabajan o trabajan poco entonces no son incentivos que es lo que incentivan incentivan a trabajar con el gobierno les cuento que en materia salarial en Costa Rica los estratos profesionales y gerenciales se gana más que en lo privado contrario en la parte operativa y técnica se gana más en lo privado que en lo público un día esto dije eso en un foro que estuve presente fuera del país y se quedaron asombrados porque en todos los países sucede lo contrario se gana más en lo privado que en lo público en materia gerencial y materia profesional por eso somos el país más feliz del mundo algunos pluses principalmente de del título primero que ahorita vemos no ahorita no aquí me faltó decirles que esa ley está dividida en cuatro títulos el de la carrera administrativa que es el común y silvestre que todos conocemos el de carrera docente aquí estamos hablando de cerca de 130 mil funcionarios públicos que están dentro del régimen de servicio civil de los cuales un 60% más o menos corresponden al título segundo que es de carrera docente es decir son funcionarios del ministerio por eso hay todo un título en la ley especial para ellos y es un mundo aparte el título tercero que tiene que ver con el tribunal de servicio civil que es un ente que no tiene relación bueno no tiene relación no pertenece a la edición general de servicio civil es totalmente autónomo y un título cuarto que corresponde al régimen artístico es todas aquellas personas que trabajan para el ministerio de cultura que si son puestos bastante particulares de artistas en los que trabajan para ciertos colegios que tienen que ver con el arte están regulados por acá me devolví porque aquí les estoy hablando de que estos incentivos o pluses son del título primero aumentos anuales que es el de mayor impacto y por eso se le trata de ese número que tienen ahí es a la cantidad de funcionarios del régimen de servicio civil que afecta aquí estoy dejando por fuera digamos el resto de las casi 300 instituciones la carrera profesional la prohibición dedicación exclusiva riesgo penitenciario que son los de mayor impacto y ahí sigue para abajo una gran lista de 53 pluses contra 81 que tiene aquí está 81 que tiene el título segundo es decir los docentes además del salario base pueden acceder a 81 pluses adicionales ¿verdad? de cosas que aquí tengo la lista pero no puedo detenerme digamos en leerles cuáles son las cosas por las cuales se les paga a ellos bien el tema de la rectoría tenemos dos híjole tenemos dos posiciones la dispersión tan grande que tenemos en materia institucional esa manada de instituciones que cuesta arriar y por otro lado a quien le corresponde la rectoría que también está muy diluida muy dispersa dentro del gobierno el plan ministerio de trabajo ministerio de hacienda autoridad presupuestaria presidencia de la república y dirección general de servicio civil tienen algo que ver con la rectoría del empleo público ustedes saben que cuando la responsabilidad se delega en muchas personas en este caso instituciones se diluye y entonces al final nadie se hace responsable esto lo puse simplemente porque les decía que para esto no hay que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta cuál es el problema del empleo público en el país ya todas estas instancias se han referido a cuál es realmente el problema que básicamente es ese una gran dispersión institucional con falta de regulación centralizada que permite que se haga ese desorden que nos encontramos ahora cada una de esas instancias ha emitido informes y se ha referido a cuál es su posición con respecto al empleo público ya no hace falta contratar a nadie para que nos diga cuál es el problema ya se sabe cuál es el problema cuál es una propuesta o una posible propuesta de solución bueno agrupar para que ya no sean 300 y restos sino básicamente 8 o 9 conjuntos porque no podemos nosotros meter dentro de un mismo saco a todas las instituciones si les digo que la pretensión no es que las 333 pertenezcan al régimen de servicio civil eso sería materialmente imposible hay características no solamente respecto a la constitución legal que tienen las instituciones sino al área de actividad a la cual pertenece que difícilmente vamos a poderla meter a todas dentro de un mismo saco pero si se pueden agrupar ya ustedes han visto los problemas que han salido a la luz con respecto a las universidades públicas a las entidades financieras a los bancos del estado algunas autónomas algunas empresas públicas bueno entonces agrupémoslas y generemos normativa o regulación en materia de empleo público ahora estaba aprovechando para leer alguna jurisprudencia con respecto al tema de la autonomía de las instituciones valga la redundancia autónomas no es al 100% o sea en materia salarial en materia de regulación de empleo público hay algún pronunciamiento de la sala constitucional respecto a que el gobierno pues si tiene un espacio para regular una Contraloría General de la República puede regular la materia financiera y presupuestaria de las instituciones en ese campo solamente usted haga lo que quiera pero se somete a estas regulaciones igual podríamos nosotros decir a las instituciones usted siga haciendo lo que está haciendo pero en materia de empleo público tiene que alinearse a este conjunto de regulaciones si tan solo pudiéramos nosotros agruparlas y emitir regulación para esa actividad ya sería un avance bastante grande para el país debe haber un órgano rector porque igual hablábamos ayer de otro tema de que no pasa nada si hay una ley y si no se cumple y tampoco pasa nada alguien debe estar administrando y regulando el cumplimiento de la norma aquí yo estoy poniendo por ejemplo algo que no existe una superintendencia de empleo público una ley bastante fuerte que le permita a una superintendencia girar lineamientos directrices mecanismos instrumentos que regulen la actividad dentro de cada uno de estos conjuntos el tema del empleo público y por qué no una autoridad reguladora de salarios del sector público deben haber salarios diferenciados pero debe justificarse porque no es posible que personas que hagan lo mismo ganen diferente debe haber una justificación si por ejemplo las instituciones que son contraloras que son fiscalizadoras las del poder legislativo por ejemplo asamblea contraloría y defensoría fiscalizan a las otras instituciones y es cierto por ahí hay una teoría que dice que deben tener una posición una competitividad más alta que a los que regulan está bien ustedes pueden ganar más pero no lo que ustedes quieran esto más este porcentaje más pero que se regule el gran problema es que no está regulado y difícilmente lo vamos a poder hacer con la dispersión que existe actualmente dentro de cada uno de esos grupos que habría que homologar o tratar de homologar estructuras de puestos es decir creando manuales de clases anchas e institucionales usted ponga el puesto como quiera pero que si cumple esas características es de este nivel y por lo tanto tiene este salario porque somos muy ingeniosos para ponerle nombres a los puestos porque entre más complicado y menos entendamos tiene un salario más alto entonces una vez que nos metemos a analizar el puesto y vemos que en su descripción el nivel de complejidad y responsabilidad obedece a un patrón que ya tenemos establecido no importa llámele así pero es un puesto de este nivel y por lo tanto tiene este salario eso lo permite un manual una estructura de puestos con manuales de clases anchas estructuras salariales obviamente estamos hablando por eso decía que no es la voz del gobierno es una propuesta más más individual que institucional estamos hablando de cosas que se pueden hacer a futuro aquí somos conocedores como funcionarios exfuncionarios de la defensoría de que los derechos deben respetarse no estamos hablando de que hay que hacer un vuelco radical y que todas las personas hay que cambiarle su condición ahí se respeta y con el aprecio de los compañeros sindicalistas que están por acá que sabemos que ese es un tema que se tiene que para de punta a las personas o sea son cambios a futuro para las nuevas generaciones los que ya están pues tendremos que seguir igual estructuras ocupacionales para que se determine los niveles de gerencia dirección departamentos oficinas etcétera no podemos dejar que una institución invente crearse una dirección para poner a un director cuando no tiene sentido hacerlo o darle un rango más alto a una oficina o crearla para poner a una persona porque eso justifica a veces compadras amiguismos o elevar salarios muy altos eso debe regularse y debe homologarse procedimiento de reclutamiento y selección para que las personas ciudadanos tengan la misma oportunidad de acceder a puestos de gobierno a instituciones que cuesta un mundo entrar entiendo que en la Contraloría nunca he tratado de entrar pero entiendo que cuesta un mundo entrar y hay otras que entran como perro por su casa como dicen ¿verdad? debe estar homologado los procesos de ingreso a las instituciones procedimiento para otorgar becas licencias permiso etcétera también hay unas más fáciles que en otras a la hora de otorgarlo sistemas de evaluación de desempeño modelos de capacitación diseño mantenimiento de la cultura internacional etcétera estas cosas dentro de esos grupos que vimos deben estar homologadas de acuerdo con la naturaleza y característica de cada una de las de los conjuntos de las instituciones y hasta ahí llego porque ya me han mostrado el tema del tiempo ese es el asunto nuestra visión de empleo público ¿verdad? desde el punto de vista técnico no político desde el punto de vista administrativo no jurídico es como estamos viendo nosotros el tema de empleo público en el país sabemos cuál es el problema o creemos perdón creemos saber cuál es el problema y creemos es decir si ya tenemos definido el problema que es lo más complicado pues ya sabemos entonces cuál es la solución si tantos organismos han dicho que la dispersión institucional es lo que está generando el problema pues dejemos la dispersión y agrupemos las instituciones ¿verdad? que tiene una connotación legal que no hemos entrado a analizar de fondo pero que me imagino que para ustedes sí es de bastante interés muchas gracias y buenos días muchas gracias para esta ponencia Dios mediante sí va a dar chance para preguntas ¿verdad? entonces le voy a pedir a las compañeras que nos ayuden con los papelitos y lo demás para que puedan ir anotando las preguntas de la gente porque en esta sí va a haber una oportunidad para preguntas nosotros fue un asunto de tiempo siguiendo con este tema de empleo público vamos a presentarles entonces al máster Carlos Espinosa Salas don Carlos es abogado notario máster en derecho juez del tribunal procesal contencioso administrativo sección primera profesor universitario de cursos de administración de derecho administrativo perdón en la universidad fidelitas y la universidad de ciencias y el arte y publicó un libro en materia laboral que se llama excepciones procesales en materia laboral con ustedes entonces el máster don Carlos Espinosa buenos días es un honor compartir con ustedes sobre este tema tan polémico del empleo público siempre que hablamos del empleo público se me viene una frase que dice en el sector público las necesidades son ilimitadas los recursos limitados efectivamente ante esa disyuntiva de cómo administrar ante necesidades públicas ilimitadas y recursos limitados que como empleados públicos lo sabemos que hay que hacer ingentes esfuerzos para poder administrar los recursos con los que se cuenta es que debemos de hacernos las siguientes preguntas ¿qué es un servicio público? ¿qué servicios debe prestar? ¿cuál es el fin del servicio público? ¿bajo qué normas y principios se rige? ¿qué es un empleado público? ¿cuáles son sus derechos y deberes? ¿bajo qué normas debe regirse? en ese sentido debemos de indicar que sobre el régimen regulatorio de la relación de empleo público la ley general de la administración pública en sus ordinales 111 al 114 establece una serie de aspectos importantes sobre cuál debe ser la misión y la visión de un servidor público y siempre que hablo de esto viene a mi mente el doctor Odilon Méndez el cual siempre nos decía recuerden que ustedes son simples depositarios de la función de la función pública y él nos recalcaba Don Odilon decía simples depositarios de ello eso para efecto de ubicarnos y de saber que no importa cuál sea el cargo y cuál sea la función somos simples depositarios y que nuestra visión y que nuestra función debe ser ante todo lo que indica la ley general al decir el servidor público debe abocarse debe emplearse en satisfacer el interés público esa es su misión principal ese es su objetivo y para eso fue nombrado en ese sentido es revelador también lo que indica dichos ordinales de la ley general cuando habla en forma muy delicada pero a su vez exigente al indicar el servidor público está abocado a servir a los administrados en general qué interesante a servir a los administrados en general y vuelve a indicar y ratifica y en particular a cada individuo que se roce con él con motivo de la función pública y ahí la misión y la vocación para la cual está encomendado y para la cual se creó todo el servicio público y el empleo público ahí plasmado en forma clara y evidente posteriormente dichos ordinales hacen una distinción que ha generado múltiples polémicas a nivel de la jurisdicción contenciosa y también a nivel de la jurisdicción laboral sobre la distinción y sobre todo los operadores del derecho sobre la distinción entre servidor público y empleado público una distinción no muy feliz que ha generado múltiples polémicas sobre qué casos van a la jurisdicción laboral y qué casos van a la jurisdicción contenciosa recuerdo que hace mucho tiempo se decía bueno cuando pidan unidad a lo contencioso cuando pide reinstalación a lo contencioso se pide daño moral es decir eran múltiples los factores por los cuales y no habían criterios claros ni adecuados en cuanto cuando ir a lo contencioso cuando ir a lo laboral y el artículo diferencia entre servidor público y empleo público querrámoslo o no ahí está la distinción y establece esa dualidad de régimen dentro del mismo sector público esa situación de alguna manera fue arreglada parcialmente pero no del todo siempre con múltiples polémicas cuando la sala constitucional mediante el voto 9928 guión 2010 dijo si piden nulidad del acto va a lo contencioso si no la piden le tocaría ir a lo laboral ello así con base en el artículo 49 constitucional sin embargo también aún así no está claro todavía si no la pretensión de nulidad por mucho tiempo la jurisdicción laboral la declaró y me pregunto yo qué impide a la jurisdicción laboral declarar la nulidad si siempre lo ha hecho siempre lo hizo sin embargo ahora está llegando a la jurisdicción contenciosa en ese sentido reparo en cuanto a que a partir del 2008 los jueces contenciosos también han dado su aporte en materia de empleo público recalco la jurisdicción cautelar que ha sido una un recurso que han utilizado los litigantes y los operadores del derecho con el objeto de poder suspender las actuaciones materiales las actuaciones formales cuando son impugnadas en lo contencioso la tutela cautelar y sobre todo la medida cautelar provisionalísima ha sido muy utilizada con la gran ventaja de que cuando se pide una medida cautelar provisionalísima se resuelve de inmediato entonces se le da una solución directa y adecuada al empleado público cuando está siendo afectado por una medida laboral también recalco que los jueces contenciosos han hecho su aporte o hemos hecho aporte en materia de los daños y perjuicios sobre todo porque hablando de la indemnización plenaria hemos ido desarrollando una serie de aspectos en los cuales se otorga en materia de acciones en materia de empleo público hemos otorgado el daño moral subjetivo hemos otorgado el daño moral objetivo hemos otorgado intereses hemos otorgado indexación inclusive hasta intereses de las costas de alguna manera el aporte ha sido en ese sentido importante sin embargo se ha generado un poco hemos notado que en los litigantes hay poca precisión en el manejo de dichos aspectos y hago un llamado en ese sentido para que podamos precisar más en las demandas y en las acciones con el objeto de poder reparar adecuadamente el daño y para que no se equivoquen porque muchas veces los usuarios salen afectados por la poca técnica que se maneja en ese sentido se confunde el daño moral objetivo con el daño moral subjetivo luego no se precisa claramente cuando se piden intereses o cuando indexación y eso ha generado también conflictos inclusive la reinstalación también muchas veces no es pedida adecuadamente también hemos notado que se maneja poco control poco manejo de los aspectos de legalidad es decir cómo impugnar una actuación formal y en ese sentido hacemos un llamado para que que a la hora de plantearse una demanda en áreas de proteger adecuadamente al trabajador o al funcionario se precise adecuadamente cuáles son los aspectos formales y materiales del acto administrativo de manera tal de que se precise en los aspectos formales cuál es el vicio en el sujeto cuál es el vicio en el procedimiento y cuál es el vicio en la forma pero que se precise adecuadamente además se ocupa que se precise adecuadamente el vicio cuál es la nulidad absoluta que hay en los elementos materiales del acto administrativo en el motivo en el contenido y fin porque se realiza un análisis somero poco preciso y eso genera que haya dificultades al momento de resolver la jurisdicción contenciosa ha generado sentencias polémicas en el aporte que hemos dado recuerdo un caso de despido en el periodo de prueba en cuanto al periodo de prueba muchos de nuestros compañeros manejamos la tesis de que aunque esté en periodo de prueba si lo van a despedir tienen que seguir un mínimo procedimiento administrativo incluso la sala también tiene una posición en ese sentido ha dicho que no es necesario inclusive el debido proceso no es necesario seguir un procedimiento como está en el periodo de prueba lo puede despedir sin necesidad de procedimiento administrativo sin embargo muchos de nuestros compañeros mantenemos tesis en contrario en ese sentido y nos mantenemos firmes en el sentido de que cuando se despide en periodo de prueba hay que seguir por lo menos un mínimo debido proceso y además de eso debe justificarse la causa debe justificarse por lo menos el motivo o la razón bien claramente bien fundamentado para que se sustente adecuadamente solo por mencionar algunos de los casos también el inicio del cómputo del plazo de prescripción también ha generado múltiples polémicas es una situación que constantemente los litigantes preguntan hay foros al respecto a partir de cuando inicia el plazo de prescripción para efecto de computar la misma el mes a partir de que se entere el patrono a partir de que se inicie la investigación preliminar a partir de que se le comunique efectivamente al trabajador bueno esas son polémicas que todavía se manifiestan y se ven en las contantes sentencias que dictamos sin embargo nosotros nos atrevimos un poco insolentes a decir que en un caso que hace poco lo resolvimos del despido de un juez que no fue a partir de que la inspección judicial le llegó la comunicación sino a partir de que se notificó efectivamente al funcionario a partir de ahí ya se contaba el mes a partir de la efectiva notificación porque perfectamente puede ser que le llegara la comunicación a la inspección y durara meses ahí para hacer el traslado respectivo bueno estos son algunos de nuestros aportes y muchos casos más polémicos que por motivo de tiempo no puedo abordar sin embargo si me atrevo a decir otro también otro caso interesante que también resolvimos hace poco fue un caso de acoso sexual de un funcionario de determinada entidad bancaria en la cual nosotros dijimos que si las denunciantes son convocadas a la comparecencia oral y privada y ellas son convocadas a declarar no pueden excusarse en el principio de protección a la víctima para no declarar fue un caso en el cual las denunciantes fueron convocadas simplemente dijeron no no queremos declarar nos atenemos al principio de protección de la víctima de confidencialidad y simplemente no declararon nosotros tuvimos que anular todo el procedimiento administrativo porque consideramos que está dejando en indefensión a la parte de acusada lástima el tiempo pero hay muchos otros casos más polémicos pero voy a continuar ante ello actualmente se discute respecto al servicio público lo siguiente debe regirse todo el sector público por las mismas condiciones laborales existe desigualdad en las condiciones laborales hay privilegios desmedidos en el sector público hay eficiencia en el sector público cómo debe medirse la eficiencia debe existir el servicio público qué servicios públicos debe prestar el estado y cuándo la empresa privada sobre ello sabemos que hay diversas posiciones ideológicas una que propugna por un estado pequeño gendarme liberal le sepa dejar pasar y ella le da preponderancia a la empresa privada y propugna más bien porque el servicio público sea cada vez más pequeño muchas veces se preocupa más bien porque los servicios critica al servicio público no porque tenga un real interés en que se brinde adecuadamente el servicio sino porque ve oportunidades de negocio en ello el otro sistema es el que busca poner al ser humano como el centro y el fin de todo el proceso económico y social de modo tal que el servicio público busque concretar lo establecido en el artículo 50 constitucional ante ello el estado costarricense optó por dicha posición ideológica con el fin de hacer del ser humano el centro y el fin de todo el proceso económico y social debiendo seguir como norte lo siguiente y aquí me atrevo a decir una serie de ponencias de sugerencias para que dejar al menos planteada ahí la posibilidad de que en el sector público debe de establecerse una administración concertada debe establecerse el usuario debe tener voz el usuario debe tener voto en las decisiones que se tomen por las instituciones públicas propongo eso propongo también en cuanto a la eficiencia y eficacia que debe medirse la eficiencia del servidor público la excelencia debe ser medida efectivamente no puede ser que un juez contencioso haga un proceso de conocimiento al año como sucedió hace mucho tiempo que un juez ha dictado solo un proceso de conocimiento obviamente como no había ninguna forma de medición se atrevió a hacer eso con eso nos afectó a todos pero bueno debe medirse objetivamente los resultados obtenidos y con base en ello otorgar los incentivos salariales que existan además deben de haber estímulos no solamente con el salario sino formando la mística premiando el honor de ser servidor público el buen desempeño por medio no solo de incentivos salariales sino también a través de estímulos al honor de estímulos al buen trabajo desempeñado además propongo que haya una política de servicio sin paredes ir al encuentro del usuario el usuario no debe llegar al servicio público el servicio público debe de ir al usuario dejando los escritorios como decía por ahí un magistrado hace un tiempo no un juez vagabundo no un juez pasivo sino un funcionario público pasivo sino un funcionario público activo buscando solventar las necesidades de la población en cuanto al sistema de reclutamiento así como lo hace Finlandia en educación deben de reclutarse a los mejores además se deben de generar ingresos por medio de autofinanciamiento buscando que el servicio público pueda promover la venta de servicios pueda autofinanciarse desarrollar la investigación también con el objeto de generar patentes y comercializarlas nacional e internacionalmente de manera tal que se promuevan las invenciones en el sector público y que el sector público sea autosuficiente que los propios servidores sean los consultores del estado uniformar las condiciones laborales incentivar el reclutamiento de personal voluntario adhonor en pensionados meritorios estudiantes los que quieran ayudar al sector público y finalmente fomentar la mística y la ética en el sector público la buena noticia es que ninguna de estas ponencias ninguna de estas propuestas requiere ninguna reforma legal ni constitucional lo único que requiere es deseo y voluntad ante ello podemos concluir lo siguiente el servicio público más que un privilegio es una vocación de servicio que confiere honor y prestigio a quien lo presta con dignidad el servicio público no está para servirse sino para servir al pueblo gracias muchas gracias don Carlos y a los dos ponentes nada más un pequeño resumen con relación al tema como lo vimos don Hernán hizo una exposición completa de lo que realmente es servicio público diferenciando lo que es el tema salarial y jurídicamente mi buen amigo don Carlos hace lo propio yo quisiera llamar la atención nada más ahora que hablamos de servicio público porque precisamente ese tema fue mi tesis doctoral es mi tesis doctoral últimamente en la prensa alguna gente de la prensa algún sector de la prensa algún sector político han estado haciendo una propaganda yo diría perversa comparando salarios que no existen realmente hay uno dos o tres o cuatro o cinco contados con los dedos de la mano de gente que se disparó en el salario y ponen eso como ejemplo como si todos los servidores públicos ganáramos los salarios lo cual es incorrecto y haciendo comparaciones a veces odiosas porque no calzan cuando uno hace un análisis como aquí yo hice y ahí tengo los documentos y compara usted los empleados públicos con los empleados privados se da cuenta de dos cosas que saltan a la vista uno el 76% de los empleados públicos somos profesionales profesionales dos el 80% de los empleados privados no son profesionales pero comparan digo yo perversamente el salario promedio de un lado con el otro cuando obviamente por ser profesional se gana más que por no serlo y entonces compáranos dos ítems de una sola forma horizontal y eso da como resultado que hay un porcentaje diferente cuando realmente estamos comparando disculpen el costarriqueñismo chayotes con uvas lo correcto es comparar profesionales con profesionales lo correcto es comparar operarios con operarios lo correcto es comparar y eso y eso lo hice lo hicimos y además no hay necesidad que yo lo haga están en mi plan ¿verdad? ahí están las comparaciones efectivamente y se dan cuenta como bien dijo Juan Hernán que la enorme mayoría de esos puestos gana más la empresa privada que la empresa pública cuando gana más la empresa privada es en los altos puestos son directores de departamentos de arriba generalmente los demás no no hay ese grado de comparación en los grados profesionales en el sector público privado andamos muy parecidos pero en los grados hacia abajo se gana más en el sector privado que en el sector público de tal suerte que llamo la atención en ese sentido porque no es correcto siento que es una propaganda perversa porque está poniendo a dividir el país en dos sectores me parece que primero tenemos que entender lo siguiente del PEA de las personas económicamente activas del país somos dos millones quince mil personas más o menos de ese porcentaje solamente trescientos doce mil personas son empleados públicos el resto un millón setecientos y resto de personas trabajan en el sector privado entonces tampoco es correcto decir que se vaya un referéndum para que la gran masa del sector privado que ya perdón el sector privado que ya está comillas desenvenenado con esos datos vaya a votar en el sector público si se puede o no hacer cambios los cambios es un tema técnico verdad y yo lo comparo a veces cuando doy clases con el tema del tratado de abrir el comercio un asunto puramente técnico lo convirtieron en un asunto político y eso es muy perverso igual pasa con ese tema de los salarios con el empleo público es muy perverso poner a la gente a opinar cosas que no saben son asuntos puramente técnicos muy difíciles de manejar es muy engorroso el sistema verdad un sistema que nace desde la constitución del 49 con la creación del servicio civil con el artículo 181 y siguientes pero que finalmente se dispara por la autonomía de las instituciones y ya lo que bien anotó aquí don Hernán pero me parece que es un poco perverso yo he venido observando únicamente no he querido opinar al respecto en la prensa pero he venido observando como hay como una orquestación de ir diciendo cosas que no son exactas por ejemplo en el tema de las convenciones colectivas hay una enorme cantidad de convenciones colectivas en este país que no se negocian en el sector público hace tiempo se han dejado que con la misma cuestión sigan pasando y hoy por hoy se están negociando convenciones colectivas impíos eso es en perjuicio o sea hacia atrás quitando cosas que ya se habían favorecido que también la ley lo permite de conformidad con un asunto sobreviniente económicamente hablando de tal suerte que estos temas son manejarlos con mucho cuidado yo siento que hay un sector de la prensa que lo ha venido manejando no sé con cuál es el interés y un sector político que también lo ha venido manejando de esa forma y dejarle a los que saben de estos temas pues que los discutan de esa forma y no tirarlo de la calle como para que todo el mundo opine porque en este país todo el mundo es abogado todo el mundo es entrenador de fútbol y todo el mundo es futbolista entonces es muy difícil dejarle a la gente que realmente sabe bueno dicho eso vamos a pasar a las preguntas vamos a darle aquí a ellos para que la lean esta es para don Hernán esta es para don Carlos como repartiendo cartas de nadie aquí hay una que no dicen quién es para don Hernán hay otra que no dice para quién para don Hernán don Hernán don Hernán don Hernán y don Carlos es la última así que se sacó la lotería puede empezar usted con tiene la mayor cantidad de preguntas perdón nada más vamos a recibir estas para que nos dé tiempo únicamente de un pequeño homenaje que tenemos ahorita vamos a contestar esas preguntas y cualquier otra vamos a utilizar el mismo sistema por favor nos hacen llegar con el correo para hacerlas contestadas de esa manera sí Hernán ok vamos a ver que hay preguntas dice cuál cuáles son las dificultades y soluciones del trámite de inscripción de una persona profesional en derecho en el proceso de inscripción en el remit del pincidín esta es una pregunta que nos hacen todos los días les cuento una cosa el sistema funciona con registros de elegibles nosotros manejamos en el servicio civil registros de elegibles para estar dotando a las diferentes instituciones de recurso humano calificado entonces un ministerio nos hace un pedimento de personal nos dice necesita una persona para este puesto con esas características en esa profesión vamos a los registros buscamos las que hay la ley nos obliga que mandemos a las tres primeras se las mandamos que es una terna ellos escogen o la devuelven resulta que esos registros de elegibles están al tope es decir están llenos les cuento una cosa por ejemplo en psicología el registro de elegibles andan casi tres mil personas haciendo fila para tener una oportunidad y la movilidad son cuatro por año es decir si acaso cuatro personas tienen la oportunidad de colocarse en instituciones entonces la gente en la calle nos pregunta ¿por qué no hacen exámenes para psicólogos? ustedes tienen la respuesta si están saturados los registros de elegibles no necesitamos meter más o sea sería pasar de dos mil a cuatro mil el registro no garantiza que estar en el registro de elegibles le va a dar un trabajo en algún momento en algún año es probable que la fila vaya caminando y pueda que llegue a tener su oportunidad de trabajo concretamente nos pasa algo parecido en derecho los registros de elegibles están al tope y la movilidad no es tanta entonces ¿cuál es la dificultad? bueno esa que va caminando muy lentamente la fila si hemos hecho gestiones para mejorar el sistema por ejemplo estaban metiendo gente en las instituciones que no estaban en el registro elegibles eso lo paramos es decir que meten a la gente por la puerta y se brincan a la fila ¿verdad? eso lo paramos eso ya no se puede hacer respete o vamos a respetar la fila aunque sea lenta pero va caminando ahora la otra forma que la ley nos pide que hagamos pruebas o que hagamos exámenes es porque los registros de elegibles se declaran caducos es decir porque ya están muy viejos y mucha de la gente que está ahí ya tiene trabajo ya no le interesa ya ha superado los estudios entonces tenemos un problema de inefectividad porque mandamos ternas y ternas y resulta que van ternas con gente que ya no le interesa que ya está trabajando que ya tiene más estudios las rebota entonces a nosotros también nos perjudica entonces cada cierto tiempo nosotros comenzamos un proceso a partir del próximo año programado para empezar a hacer pruebas para las diferentes clases de puestos y no sé ahorita con exactitud cuáles iremos a empezar a convocar pero esa es la respuesta esa es la dificultad digamos de hacer exámenes para que personas ingresen al registro estando en el registro en algún momento dependiendo de por ejemplo imaginen que hay personas que dicen vea yo tengo un 90 que raro no me llaman pero es que por delante de usted hay 100 personas porque un 90 no es la posición el 90 es una nota que le da una posición hay personas con 91 con 92 con 93 con 94 y hay decenas entonces puede que un 90 no diga que me fue muy bien y que estoy al principio de la fila no puede que esté muy para atrás y otra cosa que hacemos es respetar lo que dice la norma o sea los que están primeros son los que van caminando porque estar pasando gente detrás de la fila para adelante tampoco se vale ok pero la leo si ok dice el MEP todos los años repite un proceso de nombramiento para dar inicio a cada año escolar si la demanda de docentes no baja drásticamente y se ocupan docentes todos los años porque el régimen de servicio civil no ha resuelto este grave problema laboral que daña a esos trabajadores la aclaración que hice temprano es porque no es el régimen de servicio civil en ese caso sería la institución la dirección general de servicio civil porque no ha encontrado una solución a este problema ya lo estamos implementando es decir el problema que se ha dado era que cada 3, 4, 5 años se hacía un gran concurso para satisfacer la demanda de docentes en el MEP aquí lo que pasa es una cosa acabamos de terminar un concurso que participaron 48 mil personas para más de 100 mil aplicaciones es decir cada persona aplica para diferentes puestos muchas de las personas que es una particularidad del MEP muchas de las personas que participan ya tienen trabajo y ya tienen propiedad en el MEP pero la pulsean por decirlo de alguna forma para ver si les toca una escuela o un colegio más cerca de su casa entonces hay un problema de que no es que hay faltantes sino que hay maestros docentes que ya tienen propiedad pero andan buscando cercanía a su casa entonces participan y eso es de locos pero estamos ya implementando un sistema de para que todos los años lo que hagamos es actualizar los registros y no estar haciendo concursos masivos vamos a ver de las que puedo entender esta ya la vi las oficinas centrales del MEP Ministerio de Educación tanto las actuales centrales perdón como las direcciones regionales y las supervisiones tienen horarios de 7 a 3 pues los colegios nocturnos tienen horario de 4 a 10 PM por tanto todos los trámites administrativos y las reuniones y convocatorias deben realizarse durante el día en horario del MEP siendo que los funcionarios las funciones del director de colegio no de no definen la modalidad de una diurna o nocturna a los directores de la modalidad diurna les pagan un recargo del 80% siendo que todas sus labores se desempeñan siendo que todas sus labores se desempeñan durante el día ese recargo no se justifica ni se paga vean no solo eso perdón eso es más que una queja las consultorías se cobran por aparte en el MEP tenemos un problema por ejemplo hay un incentivo que se paga ahí ya les dije 81 incentivos muchos están desnaturalizados no deberían pagar si se siguen pagando hay un descontrol fenomenal hay un incentivo que se denomina el IDS el índice de no sé tiene relación con las regiones que el MEP ha declarado como poco desarrolladas entonces se inventó un incentivo para que maestros titulados que no habían en aquel entonces se fueran para regiones poco desarrolladas para que tuvieran calidad de educación los lugares no tan desarrollados se les pagaba un incentivo se justificaba en aquel entonces para profesores titulados que se fueran a trabajar en lugares declarados por mi plan como de poco desarrollo eso es muy dinámico todos los años se declaran otras zonas y otras no después con el perdón de los docentes que están aquí pero ustedes tiran una piedra en la avenida central y se apegan a un docente titulado porque ya todos son titulados ya casi no quedan docentes titulados entonces ya por ahí perdió vigencia y ahora hay muchos centros de estudio que están en localidades que ya no están dentro del índice bajo de desarrollo pero los docentes siguen ganando el incentivo y estamos hablando no de 100, 200 millones estamos hablando de que se gastan 24 mil millones de colones al año en el pago de ese incentivo ¿verdad? pero bueno esos son descontroles que tiene el MEP por lo masivo que es digo que estamos hablando de más de 70 mil funcionarios que trabajan para ese ministerio y entonces cosas como estas que están denunciando aquí se dan esta es otra perdón del MEP también cree que la propuesta de conformación del régimen de empleo público va a afectar negativamente a este gremio y no el MEP sigue siendo es decir esa propuesta perdón esa propuesta no es de gobierno ¿verdad? la que presentamos ahí es una propuesta que hemos estado manejando a nivel de servicio civil no es ninguna propuesta de gobierno por favor aclaro para que no vayan a ver malentendidos y ahorita vayan a ver en las noticias a un nuevo director este en esa propuesta el MEP se mantiene como tal está dentro del régimen de servicio civil título segundo carrera docente no le va a afectar esta dice ah no si en este momento el principio de salario igual a igual cargo o función no se aplica en Costa Rica no o sea es un principio constitucional igual trabajo igual salario esto obviamente no se aplica por la disparidad que hemos hablado que existe vamos a ver dentro del régimen de servicio civil si no no podemos salir de ese esquema todas las 47 instituciones que están dentro del régimen de servicio civil no tienen por qué la persona ganar distinto y aquí hay un asunto que es importante que ustedes entiendan si por ejemplo don Marcos y yo somos profesional uno pero él gana dos millones y yo gano millón quinientos uno dice pero por qué si tienen el mismo puesto bueno porque él tiene más puntos de carrera porque tiene más estudios porque tiene más años pero el valor del puesto la base salarial tiene que ser la misma entonces pero por qué él gana más bueno ya por eso les decía al principio los salarios tienen dos grandes componentes uno directo al puesto y otro a la persona por lo menos en el esquema variable que maneja el gobierno hay dos esquemas el variable que es el que manejamos y el salario único que está satanizado y que es prohibido decirlo verdad porque pierde ese esquema pero el salario variable tiene esa característica aunque tengamos el mismo puesto y el valor básico del puesto es el mismo puede que una persona gane mucho más que otra porque ella tiene más anualidades más estudios más puntos de carrera y más condiciones que hace que su salario sea distinto eso no es inconstitucional porque el salario variable permite eso lo que no se podría es que personas por ejemplo con salario base sin ninguna otro plus estén haciendo lo mismo y uno gane más que el otro eso sería incluso inconstitucional ¿de qué sirve el examen de servicio civil y obtener una de las mejores cinco calificaciones sumado a excelentes notas de desempeño si la terna se elige de manera subjetiva argumentando que están esperando al compañero que está en esa plaza ok esto es una queja de la que tomamos nota desde el principio que ingresamos en esta administración ese juego de que me mandan una terna y la devuelvo y me mandan otra y la devuelvo esperando que llegue la persona que está interina eso ya no se puede hacer y no se puede hacer porque nosotros no hayamos inventado normas sino porque estamos exigiendo que se cumplan las que hace años existen cuando se manda una terna se tiene que seleccionar a una de las tres personas a cualquiera no al primero al uno al dos o al tres tienen que haber razones suficientes para no seleccionarla y nos tienen que justificar a nosotros el porqué no y tienen que convencernos si no nos convencen se lo pasamos al tribunal de servicio civil y ellos obligan a que escojan uno de los tres no pueden decir que es que ninguno me sirve entonces devuelvan no porqué no le sirve la norma siempre ha dicho eso pero no se respetaba ahora si lo estamos haciendo ese es un juego perverso como dicen por aquí que se hacía pero que ya no lo estamos haciendo entonces esto que dice la persona que pregunta de que no vale nada estar en los primeros lugares y tener un buen desempeño si están esperando a otra persona eso tal vez sucedía pero yo les garantizo la verdad que eso no lo estamos permitiendo ahora una propuesta sin duda muy valiosa qué medidas se están tomando o se podrían tomar para concretar un único sistema de ingreso al servicio público bueno esto de un único sistema estaríamos hablando de varias cosas un solo una sola base de información de donde la gente aplique para cualquier institución o que cada conjunto instituciones tenga su propia plataforma para saber si yo quiero trabajar con poder legislativo puede ser cualquiera de las tres instituciones si quiero trabajar para una municipalidad puede ser para cualquiera de las 81 municipalidades que hay un asunto regional interesante si quiero trabajar para una autónoma pues para una autónoma centralizar en el país eso es un poco complicado desde el punto de vista material y tecnológico verdad la persona pues tendrá lo que sí pretendemos nosotros igual que las 45 instituciones de servicio civil que ustedes aplican para cualquier ministerio y ustedes escogen si quieren para uno u otro ministerio si quieren para una región o una en la aplicación ustedes determinan para qué zona del país para qué institución centralizar eso sería difícil la pretensión si es centralizarlo para cada régimen de empleo verdad pero no para todas las 300 y resto de instituciones no se está considerando por lo menos eso ¿cómo comparar instituciones públicas de servicio con bancos con bancos privados de diferente naturaleza comerciales únicamente vamos a ver voy a tratar de entender lo que hace una persona en un banco público un plataformista en un banco público no puede hacer cosas distintas a las que hace otro lo que hace un analista de crédito en un banco lo hace en cualquier banco a eso nos referimos con una homologación o comparación de funciones que hace un banco lo que se hace en la universidad de Costa Rica se hace en la nacional o se hace en el tecnológico aquí tenemos que tener claridad de que es cierto que las materias son distintas ustedes lo saben son expertos en derecho un abogado puede ser abogado en cualquiera de las ramas pero es un abogado hace análisis toma decisiones tiene un nivel de complejidad y responsabilidad dentro de una determinada rama pero no hay ramas más valiosas que otras creo tal vez si lo hay pero entonces lo que estamos pretendiendo es a nivel de bancos estatales pues que se haga un manual descriptivo de puestos y que como les decía que le ponga el nombre que le ponga pero que obedezca a un patrón genérico de a qué puesto se refiere y en adelante se podría darle un valor el que les sea hablado a ese puesto para que no haya entonces esa distorsión no podríamos comparar banco público con banco privado además con lo privado no puedo meter no estamos hablando únicamente de lo público no podemos comparar un funcionario de un banco con un funcionario de un ministerio los bancos generan utilidades y tienen capacidad para tener salarios más competitivos entonces no podríamos nosotros pretender que una secretaria de un banco gane lo mismo que una secretaria del ministerio de educación porque el banco puede tiene más plata puede darse el lujo de pagar más el asunto regular cuanto más los bancos las secretarias por ejemplo pueden ganar en un banco público este salario en un ministerio este salario en una autónoma este salario pero que se diga que se regule que sean diferentes va a depender del presupuesto de si son instituciones que generan recursos que generan ingresos que no dependen del presupuesto nacional ahí donde habría que respetar la diferencia en la valoración de los diferentes puestos aunque sean puestos iguales y con esto concluyo para darle oportunidad al compañero vamos a darle cinco minutos al compañero a don Carlos Pinoza porque vamos a hacer un pequeño homenaje ahorita de tal suerte que para no afectarles el almuerzo a ustedes tengo una pregunta bastante polémica dice así ni los jueces contenciosos conocen bien materia laboral ni los jueces laborales el derecho administrativo serán necesarios jueces de empleo público como jurisdicción especializada si le puedo indicar al estimable participante que hizo la pregunta que en la jurisdicción ambos jueces porque lo conozco por vivirlo todos los días tanto laborales como contenciosos cada uno en su campo que ha sido delimitado hacemos el esfuerzo por aplicar el principio de tutela judicial efectiva si le puedo indicar que en la jurisdicción contenciosa los jueces son valientes y no nos tiembla el pulso si hay que abrir procedimiento contra un funcionario público que abuse de su poder o si también hay que reinstalar o a un funcionario público que ha sido objeto de abuso y lo hemos hecho y ello es prueba los constantes fallos de nosotros en ese sentido cuando observamos acoso laboral persecución hacia un funcionario de cualquier tipo o abusos hemos intervenido valientemente para poder entonces evitar los mismos hacemos nuestro esfuerzo cada uno en su campo cómo va a aplicarse el principio del indubio prooperario en el sector público reconozco que en materia del principio del indubio prooperario hay una debilidad de la jurisdicción contenciosa nosotros lo que aplicamos es el principio de que la carga de la prueba la debe sustentar el que alega la acción es decir no aplicamos la duda en razón de lo cual aplicamos el artículo 317 del código procesal civil y el litigante debe demostrar que hay vicio en cada uno de los elementos no aplicamos la duda es decir si hay duda no nos inclinamos por ella en favor del trabajador sino que el trabajador debe demostrar que el acto es nulo y indicar en cada uno de sus elementos el porqué de esa nulidad es un proceso interminable una gestión de despido del tribunal de servicio civil notificada por el tribunal administrativo del servicio civil y luego la solicitud de una medida cautelar es correcto se pierde tiempo y recursos reconozco el clamor del usuario sé de que el usuario está en juego su salario está en juego su familia está en juego su puesto necesita una solución rápida si le podemos indicar que en la jurisdicción contenciosa le estamos dando una solución rápida a las personas que impugnan que imploran por algún acto abusivo de tipo laboral y disciplinario y para ello pueden acudir a la medida cautelar provisionalísima que la pueden solicitar lo que llaman inaudita altera parte la pueden solicitar sin necesidad de juicio incluso la pueden solicitar aunque se lo hubieren denegado también en apelación la pueden solicitar solamente les recuerdo que deben demostrar ya sé que se trate la medida cautelar provisionalísima la definitiva deben demostrar claramente la apariencia de buen derecho es decir que la hipótesis jurídica procesal que están planteando que la demanda que está planteando es seria fundamentada y que no se encuentra palmariamente carente de seriedad deben demostrar el daño grave y deben demostrar realizada la ponderación de intereses en juego que si se les otorga la medida cautelar no se le causa ningún perjuicio al interés público y tengo aquí la última el manual descriptivo de puestos docentes establece salario con unidad de medida por tiempo por tiempo llámese 8 horas diarias considera violatorio esto del principio de legalidad y posiblemente es discriminatorio que los docentes que imparten lecciones con 32 lecciones trabajen por más de 4 horas diarias y que alcanzan el mismo salario que los docentes técnicos por ejemplo que si trabajan las 8 horas que indica el manual al respecto le puedo indicar que la constitución es clara en el artículo 56 que debe pagársele igual salario en idénticas condiciones de servicio deben de tratarse de los iguales entre iguales en ese sentido el control de legalidad que tendría que realizar la jurisdicción contenciosa en el caso de nosotros hablo por nosotros tiene que ser analizar que efectivamente el acto que se haya dictado se adecue al principio de proporcionalidad y al principio de razonabilidad si ese acto administrativo no es desproporcionado no fue dictado de acuerdo a la razón y establece algún tipo de privilegio desmedido en favor de alguno en perjuicio de otro nosotros estaremos en ese sentido vigilantes de que se aplique entonces el artículo 49 constitucional que busca garantizar la legalidad de la función administrativa del estado un aplauso a ambos ponentes vamos a despedirlos para hacer un acto por favor no se me vayan la gente que está acá porque vamos a hacer un acto muy rápido vamos a entregarle aquí a don Hernán un pequeño obsequio de parte de la comisión igual que a don Carlos y a ambos les agradecemos con un aplauso vamos a hacer un acto muy rápido muy pequeño ustedes saben que en este colegio profesional existe una defensa ¿cómo se llaman ustedes? Defensoría de Seguridad Social esa Defensoría de Seguridad Social ha dado grandes frutos como ya lo vieron ustedes ayer en la exposición que hizo la magistrada y además de eso a alguien se le ocurrió en la presidencia de este colegio en un momento determinado que eso se fuera no solamente como una defensa para la gente más necesitada sino que fuéramos a las calles que fuera gente a las calles a dar instrucción sobre este tema y precisamente este homenaje trata de eso me han pedido unos minutos la gente de la Defensoría para hacer un homenaje a una persona muy especial a que todos los que estemos aquí conocemos y además apreciamos mucho al expresidente de este colegio el doctor Gary Amador para que me pide un aplauso por favor señores ¿quién va a hacer el homenaje? por favor buenos días a todas y todos los presentes mi nombre es Florilán Alvarado y soy miembro de la Junta Directiva y para nosotros es un placer estar hoy acá en el Congreso de Derecho de Trabajo y Seguridad Social organizado por la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica agradecerle a don Marco Amador por todo el esfuerzo y a todos los integrantes de la Comisión que tienen este Congreso tan exitoso que yo espero y esperamos todos en Junta pues hayan disfrutado y sigan disfrutando al máximo por las horas que restan agradecerles a todos la presencia evidentemente a don Marco a su comisión el esfuerzo que se realiza que es bastante importante como dijo don Marco nuestro colegio goza de lo que conocemos como Defensorías Sociales lideradas aquí por don Juan Carlos Campos que está ahí de pie caminando y también por una serie de compañeros muy importantes muy valiosos y compañeras lideradas también por doña Violeta Conejo que viene allá bajando y una serie de compañeros que sábado a sábado que semana a semana los ve uno por las redes sociales por Facebook o inclusive aquí en vivo capacitándose cada vez más la Defensoría Social es la forma que tiene el Colegio de Abogadas y Abogados de acercarse a la comunidad y de volverle un poquito de eso que la comunidad le ha dado al país todos nosotros venimos evidentemente de familias costarricenses y por qué no regresarle a las familias costarricenses y sobre todo a las que tienen más problemas de acceso a la justicia o en condiciones más vulnerables la posibilidad de poder acceder a este tipo de situaciones gracias a las Defensorías Sociales entre semana estuve en el Tribunal Supremo de Elecciones y alguien me preguntaba mire para qué sirven las Defensorías Sociales en el Colegio de Abogados y le dije mire tendría que hablarle toda la tarde lo que podría decirle es que sirve para dos cosas en específico uno para que la sociedad costarricense tenga ese acceso a la justicia cuando existen condiciones vulnerables por temas de discriminación de sexo de dinero inclusive de religión y por qué no de hasta migración y dos porque muchos de nosotros que hemos pasado por Defensorías Sociales nos sirve también como práctica esa práctica que se necesita para ir después al mundo jurídico y realizarlo de la mejor manera todas las Defensorías Sociales en las diferentes sedes del país tienen abogadas y abogados que regalan sus servicios a estos temas y evidentemente retroalimentan todo este bagaje de experiencia pero eso no sería posible sin alguien que está hoy aquí presente y que tengo el honor el extraño honor y el agradable honor porque es mi amigo también de darle este homenaje un homenaje a alguien que no necesariamente pide algo a cambio para hacer las cosas es mi amigo hace muchos años nos conocemos desde pequeños pero trabajar con él ha sido el honor de una vida y lo digo así porque don Gary Amador que está acá presente expresidente del colegio ha caminado y de vuelta todas las sedes y me consta porque nos ha tocado ir muchas veces juntos cuando se proyectó este programa recibió muchas críticas e inclusive se dijo que era una competencia desleal del colegio de abogados sin embargo don Gary con su interesa con su firmeza y con el equipo que lo acompañaba en ese momento y por todas las compañeras y compañeras que lo acompañaron siguió adelante y creyó en un proyecto un proyecto país porque una defensoría social es un proyecto país es un proyecto para la nación es un regalo que le da el colegio de abogados a todas aquellas personas que no pueden acceder necesariamente a la justicia por cuestiones de vulnerabilidad don Gary ha llevado una flama en su mano y la ha pasado a diferentes generaciones recuerdo cuando me habló de las defensorías sociales por allá del 2010 y eran como 7 personas ahora alcanzan más de 100 yo creo que cuando una persona piensa en lo demás desinteresadamente y logra que todo un consorcio que todo un complejo que todo un colegio mire hacia ese sector es de reconocerlo don Gary usted ha sido un ejemplo para todos los que lo hemos seguido para todas las personas que sabemos de su carrera de su esfuerzo y sobre todo la inspiración que usted le dio a todas estas muchachas y muchachos que hoy luchan porque las defensorías sociales crezcan y crezcan más cada día mi agradecimiento personal mi admiración y la admiración de todos los que lo conocemos la admiración eterna de este colegio de abogados y abogadas de Costa Rica y espero que sigamos adelante con este maravilloso programa que usted impulsó y que me consta ha recorrido de lado a lado en el país para que sea una realidad muchísimas gracias don Gary y felicitaciones por este bien merecido homenaje gracias a todas y todos eso que ustedes ven atrás esas firvinas que están pasando ahí son precisamente la creación de Gary Amador de un programa que se llama programa de derecho en la calle donde se van a dar conferencias charlas ayudarle a la gente etcétera y es el reconocimiento que se le hace hoy al doctor Gary Amador a quien llamo a este estrado para entregar esta placa que dice la Defensoría Social del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica agradece al doctor Gary Amador Vadilla por su invaluable ayuda a las personas en estado de vulnerabilidad al crear e impulsar el programa derecho en la calle Zapote San José 2 de octubre del 2015 doctor Amador gracias gracias aplausos bueno muchas gracias a todos y todas y gracias por venir al Colegio de Abogados y Abogadas una felicitación a don Marcos Amador por quien dirige la Comisión de Derecho Laboral y a la Comisión de Derecho Laboral por este esfuerzo ver el auditorio lleno en un tema tan importante como es el Derecho Laboral es muy importante y a ustedes por visitar el colegio yo creo que cuando uno le hace un reconocimiento es que está muy viejo o que ya va a abandonar el mundo espero que sea la primera estar un poco viejo pero miren a veces son odiosos los reconocimientos porque se lo tienen que dar a uno y hay mucha gente atrás que hizo el programa y tal vez uno es presidente y le toca pues firmar e impulsar entonces yo quiero primero que este premio no es mío como tal es de los defensores sociales verdad que todo día a día han trabajado en los programas del colegio y el programa Derecho en la Calle fue eso realmente muy exitoso queríamos que el colegio se proyectara a las comunidades o sea ya que la gente no viniera sino que nosotros fuéramos a esas comunidades entonces hemos capacitado muchísima gente en colegios y escuelas que es muy importante verdad en mujeres agredidas en las comunidades hemos llegado al seno de las comunidades con las asociaciones de desarrollo y vieran que bonito es ver cuando esa gente totalmente desposeída que no tiene acceso a un abogado porque no pueden pagar la verdad es que viven en condiciones muy precarias ven el nombre del colegio y lo replican porque a mí me decía un día en una incorporación decía yo bueno tres cosas que tiene que hacer un abogado uno actuar éticamente eso lo tenemos dos estudiar y tres es devolverle a la comunidad un poco de todo lo que nos ha dado los profesionales porque los profesionales somos menos del 1% en el mundo entonces somos un grupo muy privilegiado que debemos devolverle a la sociedad la riqueza que nos ha dado con el estudio entonces sencillamente bueno agradecerle a don Proilán Alvarado también un gran impulsor de estos programas y de derecho en la calle y también de las defensorías sociales agradecerle también y bueno pues agradecerles que me den esto pero de verdad es de ustedes los defensores sociales y igual debe estar el nombre de ustedes ahí muchas gracias muchas gracias don Gary yo finalizo nada más en mi condición de profesor de precisamente de estos muchachos de defensoría social a quien también les imparto cursos en materia laboral y en nombre de todos los que impartimos cursos a estos defensores darle las gracias a la defensoría en general y mi admiración y respeto a don Gary Amador que siempre ha sido un gran impulsor desde que estuvo su presidencia acá de este colegio ha impulsado todo este tipo de programas como ya todos ustedes vieron y no solo esto sino que más precisamente este tipo de congresos que estamos haciendo hoy se deben también al impulso que Gary le ha dado a esto al desinterés que ha mostrado para estas actividades y nada más agradecer a todos ustedes por habernos acompañado en este ratito con don Gary y darle las felicitaciones del caso don Juan Carlos bueno no hay mucho que decir pero si me pidieron los defensores sociales que quieren venir a saludar a don Gary entonces los que están acompañándonos hoy pasen para saludar a don Gary que todos querían y me han manifestado su interés en compartir el premio con don Gary Amador y un aplauso a los defensores sociales que lo hacen gratuitamente de buena forma con gran calidad así los conocen entonces de una vez a los defensores sociales al demás público anunciarles que hay chuleta en salsa de piña bajitas mixtas arroz, frijoles plátano, papa al ajillo etcétera va a ser comercial estos que están aquí enfrente son entonces los defensores sociales un aplauso para ellos también regresamos a la 1.15 por favor para empezar con la charla de la tarde